Bueno, Gonzalo, una victoria que se escapa sobre la hora, pero a la vez un empate que es bueno por el rival, ¿no? Sí, se nos escapó, me parece. Obviamente que queríamos ganar, me parece que perdimos dos puntos por lo cerca que estábamos de que termine el partido y de conseguir el tributo, pero bueno, lamentablemente una pelota parada no hacen un gol y nos vamos por un punto. De todas maneras sabemos que jugamos en gran rival, me parece que uno de los candidatos que va a ascender, así que bueno, hay que estar tranquilo. ¿Qué pasó? ¿Se queda un poco el equipo en el segundo tiempo? ¿O el ingreso de Prichoda o la actitud que asume Banfield los lleva a replegarse? No, es normal por ahí, que vos al estar ganando nos ha pasado un montón de partidos por ahí que nos metí un poquito atrás para salir más rápido y pasó eso. También Banfield tiene un gran equipo, me parece, un rival que juega muy bien, tiene muy buen funcionamiento, maneja muy bien la pelota y obviamente te meten en un arco. Si nosotros no podíamos cuidar la pelota arriba, sabíamos que iba a pasar eso, que iban a manejar la pelota y no iban a tener ahí medio cerca del área. ¿El punto con respecto al objetivo que se habían planteado ustedes? ¿Termina sirviendo? ¿Los obliga a ganar sí o sí en San Carlos? ¿Cómo están parados de cara a la última fecha? No, estamos ahí, me parece que obviamente teníamos que tener un par de puntos más, queríamos tener un par de puntos más, pero bueno, la realidad indica que tenemos 25 puntos y bueno, ahora tenemos un partido más donde podemos llegar a 28 y obviamente tenemos la obligación de ganar porque es talleres, porque San Carlos no viene de la mejor manera, no ha ganado todavía en el torneo y bueno, obviamente tenemos nosotros la presión de hacer un buen partido y conseguir los tres puntos, así que vamos a ir a buscar eso. Y en lo personal da mucha bronca ese palo, o sea, ¿por qué no entró ahí? Era histórico ahí, darlo vuelta, o sea, volver a ponerse arriba cuando no ha faltado tan poco, ¿no? Sí, sí, pero bueno, que no patea no erra tampoco, así que bueno, estuve ahí, había un montón de piernas, traté de puntearla rápido y no había mucho tiempo como para acomodar un palo o para ser más preciso, ¿no? Traté de rematar rápido porque si no el rival del costado, el que me tocaba la pelota y me iba a sacar, ya está, sacamos un punto, tendré al rival y bueno, tenemos que descansar hoy, mañana y pensar en la villa. ¿Y al final pasó algo yéndose al túnel, convertó, se armó ahí algo? No, 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 de parte de los jugadores no hubo nada, no sé si hubo algo, sí hubo un quilombo ahí que se armó, pero yo llegué cuando estaba todo ya armado, tratamos de separar y ya está, no, el problema de jugadores no pasa nada.